Hola, amigos, bienvenidas, bienvenidos, así que, bueno, los invito a esta lectura, es una lectura general, colectiva y es atemporal, así que en el momento que decidas verla es porque puedo ver un mensaje importante para ti. Vamos a ver la conexión de tu energía y la conexión de la energía de tu persona de interés en esta lectura. Vamos a ver qué nos hablan y acompáñame, acompáñame, quedémonos juntos en esta lectura. Ya vamos ahora con una carta que va dirigida hacia tu energía, otra la energía de tu persona de interés y otra la energía de esta conexión mutua entre ustedes. Mira, tengo acá una carta que está en la base de la baraja y nos habla de como de el fin de un periodo de tristeza. Yo veo que ambos han llorado, tanto tú como él o ella han llorado, hay tristeza, hay vacío en el corazón, pero yo veo que todo aquí empieza como a cambiar, por decir algo, sí, empieza a cambiar como por arte de magia. Hay como una mano divina, una mano invisible que empieza a cambiar todo esto para ti orientado hacia la abundancia. Veo que de esta tristeza, de esa energía apaciguada, fría, triste, el ermitaño, pasas a conectar con la energía de la emperatriz, a relucirte, a verte y sentirte mucho más bonito, mucho más atractivo, a confiar en ti mismo, a incrementar tu autoestima. Y esta es una herramienta que te hace ver más sexy y más atractivo, atractiva. Veo personas para ti que pueden ser del signo Géminis, signo Géminis puede ser algo y Virgo. Tu energía, veo acá que hay una conexión energética, material, en donde vas a recibir un dinero, un dinero importante, en donde esto te va a conducir como al éxito en un proyecto o algo que estás planeando organizar. Veo que también hay alguien especial para ti que quiere darte este apoyo financiero y material. En la energía de tu persona de interés vemos la conexión del 9 y 1-10, que es un fin de un ciclo, en donde esta persona te piensa mucho, demasiado, puedo decir que tarde, día y noche piensa en ti y está reflexionando mucho acerca de la conexión que quiere tener contigo. Esta energía de conexión también es otra frecuencia del número 10, 6 y 4-10. Nos habla de que quiere mostrarse, mira, esto es lo que tanto medita, quiere mostrarse hacia ti claro, nítido, transparente, con propuestas claras, sin enredos, sin rodeos, para ir a llevar a un nuevo ciclo, conexión de la energía de los enamorados. Te hablaba de esa energía de Géminis y también la siento como de Tauro, una persona que no quiere perderte, que quiere cuidarte, que quiere... La siento como muy codependiente hacia ti a nivel emocional, pero que quiere darte lo mejor y con una propuesta clara, sincera y firme hacia ti. Virgo, también muy presente en esta lectura de la energía de esa persona. Vamos a mirar, ahora sí con el tarot, vamos a ver qué nos dice que hay en tu mente, en la mente de esta persona, en el corazón. Vamos a mirar, ¿qué más nos dicen por aquí? Bueno. Bueno, mi queridísimo amigo, amiga, vamos acá, ¿qué hay en tu mente? En tu mente yo veo que hay un deseo por trabajar, por darle estabilidad a tu vida. Te veo muy fuerte, te veo muy fuerte, una energía como muy aireana. Puede ser que tú seas de signo Aries o de Tauro, los puedas tener en el ascendente, aunque simplemente estamos hablando de energías. Tu mente en este momento, independientemente del signo que tú seas, te veo con ese propósito de organizarte a nivel económico y también a nivel laboral y sentimental. Y veo para ti una propuesta económica que tiene que ver con cómo ser un jefe, cómo liderar un proceso y esto va a repercutir en ti en el aumento de tus ingresos. Ingresos en donde te van a servir para estas nuevas propuestas que quieres hacer en relación a conseguirte tu vivienda, tu propia casa, iniciar tu proyecto. Hay alguien con mucho poder que te quiere ayudar en términos laborales y yo veo que estás esperando eso, pero también esperas pacientemente en el amor, en el amor, energía. De esta personita Géminis la siento como alguien que quiere venir a hablar contigo y convencerte. Vamos a ver qué hay en la mente de esta persona. ¿Recuerdas ahora que te dije que percibía una conexión tuya, que ya después de tanto dolor, que después de este dolor, te venías a conectar con la energía de la emperatriz, que te ibas a ver mucho más sexy, sensual y que tu inteligencia iba a ser tu mayor atractivo? Pues mira, tú estás en la mente de esta persona así, así, atractiva, sensual. O sea, has dado un cambio total y esta persona a veces, mira, yo lo que veo es que piensa en proponerte tener hijos. Le encanta la forma en que atiendes y cuidas a los demás. Piensa y dice, yo siento que tú, tú que me estás viendo en este momento, eres la persona que me puede cuidar, que me puede mimar, que puede estar pendiente de mí. Esto lo está pensando con mucha cabeza fría y está pensando en venir a decirlo, a comunicarle, a comunicarte y decirte, mira, me encantas, me fascinas y yo quiero esto contigo. Así te lo va a proponer. Eso es lo que veo, pero yo veo, yo siento acá que hay como dudas de tu parte, que tú sientes a esta persona como transitoria en tu vida, como que tú quieres algo estable, pero pues esta persona como que solamente hasta el momento está encantado por tu belleza, pero como que no quiere ofrecerte como, como, o sea, como que quiere tenerte. Yo voy y me divierto, me divierto un rato contigo. Vamos a ver qué hay en tu corazón. Mira, tu corazón ha esperado, incluso te ha sentido un poco sacrificado, sacrificada en el amor a nivel sentimental. Y yo veo acá que hay alguien que regresa, puede ser una amistad de tu pasado, de tu infancia, de tu adolescencia, la cual, digamos que tú en alguna medida estabas esperando, como que tú recuerdas y dices tan rico que pasaba yo con esta persona, tan bueno como nos divertíamos, como compartíamos, como jugábamos. Hay un anhelo en tu corazón. Y yo también veo que aquí, este sacrificio, tú estás muy meditativo, con un cambio de ideas que estás en este momento. Dices, yo tengo que desechar muchas ideas y poder avanzar. Yo también percibo aquí que estás trabajando mucho tu corazón, has estado haciendo un proceso de perdón, y esto va a abrir posibilidades a que atraigas una alma, llama gemela, diferente a esta persona de la que estoy hablando acá, ¿sí? En donde la conexión sea mutua, mística, impactante, como enigmática. Alguien como que inicialmente esto se maneje como en secreto, como que haya timidez y podemos estar hablando de una conexión como de una vida pasada. Aquí te cuento, pues, como esos misterios de lo que trabaja energéticamente tu corazón. Vamos a ver el corazón de esta persona. Bueno, pues, mira, yo veo acá que esta persona se está sintiendo muy solo, muy sola, porque finalmente no es que tú vayas a herir el corazón, ¿sí? Sino que así como esta persona te, tú percibes que te está tomando como un juego, que te dice cosas bonitas cuando está contigo y cuando no se va, pues esta personita está aquí como se siente muy solo, muy solitario, no es feliz si no está contigo. O sea, si no te tiene, digamos que es como un amor egoísta, ¿sí? ¿Qué piensa en él o en ella? Yo quiero tenerte solo cuando yo quiera ir. Y obviamente voy a ser feliz si te tengo. Si no te tengo, pues soy infeliz. Yo estoy viendo acá como una mentalidad como narcisista, como ególatra. O sea, podríamos estar hablando acá que esta persona podría ser un signo de Leo. También la percibo a veces Tauro, Tauro, Acuario. Vamos a ver acá qué los une a ustedes. Mira, tenemos esta carta en esa unión, que finalmente aquí no hay unión, ¿sí? Lo que te decía que tú percibías, que esto puede ser algo transitorio y que lo debes manejar con diplomacia, no involucrarte en los sentimientos porque esta persona como que no es de fiar. Tú sientes que no es de fiar. Solamente los une el hecho de que cuando esta persona quiere venir a verte, tú siempre le vas a estar esperando con deseos de organizarte, pero digamos que esta persona en cierta medida juega con tus sentimientos y que finalmente pues va a beber de su propia medicina y se va a sentir derrotado, ¿sí? Le va a llegar su torre y ya finalmente no va a saber qué hacer. Vamos a ver qué los une, qué los separa, perdón. Qué los separa. Vamos a ver acá. Aquí veo que no hay un deseo de compartir, ¿sí? Y aquí los separa, digamos, como esa ausencia del perdón. Esta persona quiere venir a pedirte perdón por no haberte tenido en cuenta, por pedirte perdón por haberte despreciado en algún momento. Le dicen, mira, yo sin ti no puedo ser feliz. Y yo veo acá que es esa tendencia. Tú le dices, no, mira, ya conmigo ya se acabó. Yo estoy mirando hacia otro lugar. Te esperé demasiado. Pensé que podríamos tener algo, pero yo me voy hacia otro lugar por el cual he esperado mucho con este amor verdadero. Ahorita vamos a aclarar acá de qué nos habla este amor verdadero, como esa conexión de vida pasada, como esa amistad del pasado que hay entre ustedes. Vamos a ver esta conexión entre ustedes. Aclarar este seis de copas. Aclararnos este seis de copas de esta persona nueva, de esta conexión de vidas pasadas. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo es esta persona? Preguntemos cómo es esta persona. ¿Cómo es? ¡Aúy! ¡Uy! Mira, mira la carta y nos vuelve a salir en la base de la baraja. Esta carta que ahorita nos salió inicialmente, de nuevas propuestas, de conversar con alguien. Sí, se abre como un nuevo portal. Mira, esta persona que te decía cómo es, es una persona muy sensible. Puede tener un espíritu muy joven, muy dinámico, que le guste correr, trotar o las carreras de vehículos. Puede que no lo haga, pero le encanta ver esos rallies por televisión o le encanta ir a verlos personalmente. Veo que es un espíritu muy joven o puede ser un poco más joven que tú, con ideas nuevas que ya tiene como que ha cogido las riendas de su vida. ¿Cómo puede ser también esta persona? Demasiado sensible, con deseos de tener un hogar y hay heridas en su corazón debido a la pérdida de un hogar en el pasado. Tal vez ya estuvo casada, casado, tiene hijos o simplemente puede estar soltero en este momento, pero su corazón está muy herido. Y también para otro escenario que veo aquí, para algunos de ustedes, es que tal vez esta persona sienta que hirió tu corazón. ¿Sí? Y te estamos hablando a dos niveles. Al nivel de esta vida material en tercera dimensión que ves y que conoces, o también de ese campo etérico sutil de que se unen estas vidas en este momento, porque en vidas pasadas hubo una herida, una ruptura en su corazón, pero ahorita ya es la oportunidad de poder avanzar con este nuevo amor. Así que mira cómo va resonando esta lectura para ti, porque se abre un nuevo camino de posibilidades, de abundancia, de diálogo, de conversación. Veo acá una conexión de almas gemelas entre ustedes. Vamos a mirar la energía del corazón de esa persona. Mire, iba a coger este mazo y estaba preguntando cuál es la energía del corazón de esa persona y me salió esta carta aquí. Solamente pues que iba a tomar y se me fue la frecuencia del número 33. Se abren las puertas del corazón. Estoy cerciorándome mucho más que esta es una conexión de almas, de llamas gemelas entre ustedes. Ahorita vamos a preguntar, ¿esta conexión por qué no se pudo dar con ustedes en el pasado? Y ese pasado nos va a hablar de esta vida, de esta tercera dimensión y de esa conexión que tuvieron en una vida pasada. Aquí veo mucho amor profundo y aquí la conexión con el número 3. Un genio, un genio por si quieres saber un poco más y investiga quién fue Tesla. Vamos a ver qué nos habla de la energía de esta conexión entre ustedes. ¿Cuál es la energía de conexión entre ustedes que hay desde el pasado? ¿Cuál es la energía de conexión entre ustedes que hay desde el pasado? Vamos acá. Uy, bueno, mira, mira. Energía de conexión de almas, llamas, gemelas. Es definitivo, conexión definitiva. O sea, yo lo sentía en mi corazón. ¿Y cuál es la energía? Mira, tenemos frecuencia del 11, que ahorita se viene a asumir un nuevo liderazgo diferente para avanzar en los asuntos que quedaron pendientes. Porque en ese pasado, ya sea una vida pasada o algo, hubo mentiras, engaños que los distanciaron, digamos, de este nidito de amor que ustedes tenían en ese momento, pero que ahorita todo ya vuelve a tomar su rumbo. Y me gusta, me gusta demasiado. Vamos a ver un mensaje adicional. Vamos a preguntar... Mira la carta que se me giró. Amor verdadero. Esta persona está segura que tú eres el amor verdadero. Ahí te dejo, pues, vamos a ver un mensaje que te quiera decir esta persona a través de este oráculo. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué piensa que siente esta persona? Que nos diga a través de este oráculo para ti, mi querido amigo, amiga. Uy, mira. Nos volvió a salir. Tú eres mi amor verdadero. Abre tu mente. Tal vez no cumplo los requisitos, en teoría, que tú quieres que tú estás solicitando, pero abre tu mente que yo puedo mostrarte cosas diferentes. Porque lo que yo quiero es recuperar el amor que tuvimos en algún momento. Y quiero algo serio contigo. Quiero estar contigo para siempre y por siempre. Porque esta es la oportunidad que la vida nos está dando en este momento para avanzar y ser completamente felices los dos. Así que aquí te dejo. Cuéntame cómo te parece esta lectura. Te deseo muchísimo éxito y nos vemos en una próxima lectura para ti. ¡Gracias por ver! Gracias.